Dos veces fui enamorado y las dos veces fracasé la humedad de mi cuerpo en mano en la segunda la soñé las dos marcados en mi pasado las dos quebraron mi querer será por eso que me aparto por no tener más que ofrecer y yo maldigo al amor que me dé risas, me da llanto que se me seca el corazón desde llorar de llorar tanto y yo maldigo a razón por ser quien cuida mi letargo que se marchita la pasión será del frío de mis labios dos veces fui enamorado Y de tus veces la casé, la me da mi cuerpo en mano Y de segunda la soñé, las dos marcaron mi pasado Las dos quebraron mi calle, será por eso que me aparto Por no tener más que ofrecer Y yo mandigo al amor, que en vez de risas me daña mi dolor Que se me seca el corazón, que estoy llorando y cantando Y yo mandigo a la razón, por ser quien cuida mi letargo Que se marchita la pasión, será de frío y de desplazor Dos veces fui enamorado Y las dos veces, bien amado Y yo mandigo al amor, que en vez de risas me daño Gracias por ver el video